Kodbus cierra la puerta a la llegada de nuevos inmigrantes. Esta es la medida adoptada por las autoridades locales para poner solución a los altercados que se han producido en las últimas semanas en la pequeña ciudad universitaria localizada en el este de Alemania. Con el bloqueo de forma temporal se pretende restablecer el clima de normalidad que existía en la urbe hasta hace apenas unos meses. No me atrevo a salir a la calle sola por la noche, siempre pasa lo mismo, te acosan, declara esta ciudadana. Si la situación no cambia, abandonaré la ciudad, afirma este refugiado. Los incidentes dan alas a los partidos de extrema derecha en Alemania. Vienen a nuestro país en busca de protección y de una vida mejor y al final somos nosotros los que necesitamos protección, declara Birgit Bessin, vicepresidenta regional del partido AFD en el estado de Brandeburgo. La gestión de la llegada de miles de inmigrantes supone un gran desafío para las autoridades alemanas. El tema de los refugiados es uno de los grandes escollos entre las fuerzas políticas germanas para hacer posible la formación del nuevo gobierno en el país. Gracias. Gracias.